Bueno, ya sabemos que la reforma, el proyecto de reforma de un pedacito del Poder Judicial tuvo una aceptación en la comisión correspondiente, en ese lado, ya tiene un dictamen favorable, se va a tratar la semana próxima, pero el gran partido se va a jugar sin ningún tipo de dudas en la Cámara de Diputados, donde hasta el momento al oficialismo le estarían haciendo falta 11 voluntades. También se especula con que de Mendiguren pueda bajarse del vice y votar, aunque sería escandaloso, pero bueno, en ese caso le faltaría uno menos. Vamos a hablar de esto con uno de los diputados que integra la Cámara Baja del Congreso Nacional, como es el diputado cordobés, en este caso Diego Mestre. ¿Qué tal, Mestre? Gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo ve el panorama, digamos, de este partido aparte que se está jugando en la Cámara Baja, con un poroteo ya desde hace horas importante? Bueno, una incertidumbre grande. Como bien lo dice usted, Claudio, en el Senado ya las cartas están echadas, está claro que el peronismo y el kirchnerismo tienen una mayoría importante allí. Lo demostraron ayer con la firma del dictamen para avanzar nuestra mal llamada reforma de la justicia, que no es tal, es una reorganización de la competencia de los juzgados fundamentalmente federales en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de Comodoro Pi, y ahora sí, luego que pase la sesión, que todos descontamos de que van a obtener los votos en la sesión del Senado, hay que ver qué va a pasar en diputados. Primero porque el protocolo de funcionamiento telemático o de forma mixta está caída, ese es el primer punto a resolver, porque el 7 de agosto se venció el plazo que habíamos acordado en ese protocolo que aprobamos entre todos los bloques, y hay que ponerse de acuerdo nuevamente en el funcionamiento, porque uno de los temas de ese protocolo era casualmente que no íbamos a tratar temas conflictivos, sino que íbamos a tratar temas que tuvieran cierto consenso entre los bloques, a vida cuenta de que no es el mejor sistema para funcionar más en un parlamento, donde hay que hablar, donde hay que convencer, donde hay que argumentar, y donde lo presencial tiene un rol fundamental. Entonces, ese es el primer punto. Es decir, ustedes van por una sesión presencial. Absolutamente, absolutamente, esto lo hemos aclarado ya muchas veces, el propio presidente de la Cámara, Celso Massa, lo tiene muy claro, y por eso digo que es el primer punto a avanzar, ¿no? El segundo punto tiene que ver con que ellos consigan el quórum, porque obviamente que nosotros no vamos a dar quórum, no nos parece que sea el momento para tratar este proyecto, donde todos los días cierra una empresa, una fábrica, un hotel, un restaurante, donde miles y miles de argentinos se están quedando sin trabajo, donde hoy, obviamente, que el tema de la pandemia y la cuestión de la salud y del COVID-19 tienen una importancia en la agenda pública de la sociedad, y entonces, como si esto fuera poco, con la situación económica que vive la Argentina, el oficialismo, el peronismo, el kirchnerismo quiere avanzar en este proyecto de ley, cuando ya se ha mensurado que de avanzar tendría un costo entre 3.000 y 4.000 millones de pesos anuales, en la creación de cargos, más de 300 jueces se designarían, la verdad que este mes es necesario, sobre todo cuando hemos decidido, a partir del año 2014, la reforma del Código Procesal Penal Federal, y allí se ha cambiado el sistema, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, donde el sistema acusatorio, la importancia que tiene, radica en la figura del fiscal, que es el que va no solamente a acusar, sino que va a investigar, y el juez, en este caso un juez federal, va a tener como un rol de un juez de garantía, con lo cual lo que hay que fortalecer es el Ministerio Público Fiscal, y no seguir profundizando en el problema, que es crear más cargos, crear más jueces, más juzgados, y esto no va a hacer más que profundizar el problema que existe hoy en la justicia. Dos preguntas más, en principio. La primera, desde hace horas se dice que el gobernador de su provincia, el gobernador Schiaretti, le había instruido a sus diputados, a quienes responden a la figura del gobernador, el no votar en forma favorable, es decir, no están de acuerdo con la reforma judicial. ¿Usted cree en esta especie? No, no, no creo para nada, y me baso en lo que ha pasado desde el 10 de diciembre a esta parte, Claudio. Los cuatro diputados peruanistas de Córdoba, que en Córdoba se dicen anti-kisneristas, y que son parte de la oposición, pero en Buenos Aires yo lo he visto formando parte del oficialismo, es decir, juegan con el kirchnerismo, han votado y le han dado quórum en absolutamente todas las iniciativas del kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Entonces, esto hay que decirlo. Lo único que han votado en contra es cuando tratamos el aumento de las retenciones, que hay un artículo que fue el 52, recuerdo perfectamente, ahí lo votaron en contra, pero el resto han dado quórum y han votado a favor, han votado a favor de la ley para aniquilar los derechos de los jubilados, votaron a favor de la ley Cristóbal López, han votado en todo conforme a lo que quiere el kirchnerismo. Entonces, acá más allá que estén en contra, con esto termino, más allá que ellos digan que están en contra, lo que tienen que decir es si van a dar quórum o no, porque si van a dar quórum, van a darle la posibilidad al kirchnerismo de que avance con esta reforma a la justicia. Ahora, si no dan quórum, evidentemente que no llegan al número del 129. Bueno, pero digamos, para que quede claro, ¿es Chiaretti entonces no sería confiable? Absolutamente no, para nada, porque dicen una cosa y hacen otra, Claudio. Eso es lo que sucede. Bueno, ¿y qué le pueden explicar de suceder lo contrario a la gente, al cordobés medio? ¿Qué le van a explicar? Bueno, tendrán que explicarlo y la verdad que no están pudiendo explicarlo. Bueno, si usted puede haceros hablar a alguno de los diputados peronistas coroenses, le voy a dar un premio. Porque, por ejemplo, nosotros estamos detrás de la ley de emergencia turística, que usted sabe que es una ley fundamental para el sector. En Argentina viven 1.200.000 argentinos directa o indirectamente del turismo. El turismo desde el 19 de marzo no ha podido facturar prácticamente un peso. Y nosotros estamos buscando las herramientas que el sector necesita, junto con la Cámara Argentina de Turismo, la FEGRA, la FAEDID, las herramientas tanto fiscales como laborales, como financieras, que son los créditos a tasa cero que el sector necesita para pagar los servicios y para poder subsistir y que las fuentes de trabajo se sigan manteniendo y que no los argentinos se queden sin trabajo. Bueno, ¿sabe quiénes fueron los que avalaron en las comisiones de turismo y de defensa del consumidor que presido un proyecto que iba en contra de la declaración de emergencia turística que le estoy diciendo y que proponía un plan de reactivación, un plan de capacitación y fomento al turismo? Es decir, un chiste, la nada misma para este momento, fueron los diputados cordobeses. La diputada Vigo y la diputada Márquez, que posibilitaron que nosotros perdiéramos en la discusión en comisión, y la verdad es que no han podido responder ante los medios periodísticos, sobre todo de Córdoba, porque han hecho eso. Córdoba es una provincia que es muy fuerte no solamente en la industria automotriz y en la agroindustria, pero después le sigue el turismo. Es una potencia Córdoba en el turismo. Y la verdad es que hay mucho enojo acá en nuestra provincia porque estos diputados que le responden al gobernador están votando en contra del sector y en contra de los intereses no solamente de las micro, pequeñas y medianas empresas, sino fundamentalmente de los trabajadores que se dedican al turismo. Buen día, Mestre. ¿Cómo le va? Soy Analia. ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Mestre, usted es muy cordobés, ¿no? Muy cordobés, sí. Nací un criado acá, sí. Se nota, ¿no? No, para nada. Le quería preguntar lo siguiente. ¿Por qué Córdoba es tan furiosamente antica? Bueno, por muchas razones, por muchas razones. La principal yo creo que tiene que ver con la discriminación que sufrimos los cordobeses allá por los primeros años del kirchnerismo, que se profundizó luego en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a Córdoba no le enviaban los fondos que Córdoba tenía derecho a cobrar. Por eso es que el exgobernador de la Sota tuvo que iniciar una demanda ante la Corte Suprema, que nosotros como oposición, como Unión Cívica Radical apoyamos porque era real. Y por otro lado, creo que también ha influenciado mucho aquella discusión que hubo en julio del 2008, allá también cuando empezaba el primer gobierno de Cristina en relación a la resolución 125, que hizo que todo el sector del campo y todo lo que tiene que ver con la agroindustria, que acá en Córdoba es fuerte, es importante, hubiera reclamos masivos y movilizaciones en contra de las decisiones que el kirchnerismo intentaba tomar. Así que a partir de allí se fue profundizando las diferencias y obviamente que Córdoba es una provincia anti kirchnerista. Esto está claro con las últimas decisiones que tomó el pueblo, sobre todo a partir del año 2015, que ganó aquí el presidente Macri, en el año 2017, que nos tocó a mí renovar mi banca en el Congreso de la Nación, obtuvimos 52% de los votos. Y el año pasado, para la elección presidencial, a nivel provincia se superó los 60 puntos y a nivel de la ciudad 70 puntos. O sea que hay un acompañamiento muy grande de la ciudadanía cordobesa. Bien, por último, esto se va a aprobar seguramente en el Senado la semana próxima, es de entender, usted en todo caso me corrige si es que tiene el dato, que sobre el fin de semana, de la semana próxima ustedes van a estar recibiendo este expediente en diputados. Sí, es correcto, según la información que tengo, la semana que viene se trataría en el Senado y luego se giraría a diputados, con lo cual en la primera semana de septiembre se estaría dando la discusión en comisión si es que se logra avanzar en el primer punto cuando comenzó la entrevista, que es el funcionamiento de la Cámara. Correcto. La Cámara de Diputados, digo. La Cámara de Senadores no tenía ese problema porque ellos tienen un acuerdo hecho hasta septiembre, creo que es hasta mediados de septiembre, pero nuestro pensió el 7 de agosto. Con lo cual ahí hay un primer tema y por eso es que nosotros estamos diciendo que no pueden incumplir con los acuerdos que se han realizado y que este no es esta más llamada ley de la reforma a la justicia, no está en la agenda de la sociedad, no es necesaria y menos aún oportuna tratarla y en definitiva creemos que es la agenda de la vicepresidenta de la nación, que es la que manda lamentablemente en el gobierno nacional y hace que se impongan las decisiones de ella, que claramente no son las necesidades que tiene el pueblo argentino en este momento. Muy bien, estamos escuchando al diputado nacional por Córdoba, Diego Mestre. Mestre, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Gracias, gracias, Claudio. Gracias por su llamado. Un gusto y a disposición siempre. Que siga usted muy bien.